Música Inquieta algunas personas como después de mucho tiempo de haber ejercido la posesión sobre bienes aún no tienen el título nuestra legislación civil regula la prescripción dice que es una forma de adquirir las cosas ajenas o de extinguir los derechos ajenos la prescripción es una institución derivada y heredada del derecho romano hace muchos, muchos años en Colombia a partir de 2002 a través de la ley 471 se redujo el periodo de 20 a 10 años para adquirir los bienes por prescripción extraordinaria y a 5 años por prescripción ordinaria con justo título me explico mejor si una persona tiene un bien sobre el cual ha ejercido posesión durante más de 10 años y no tiene título puede acudir a nuestra justicia a la jurisdicción ordinaria para que a través de un proceso el juez determine después de practicadas unas pruebas si efectivamente esta persona ha tenido señorío o dominio sobre ese bien y pueda decirse tiene derecho a que se le titule como propietario ¿por qué traigo a colación este tema? porque el año pasado una sentencia de la corte constitucional la T488 le ordenó a todos los jueces del país a raíz de esa cantidad de usurpación de tierra de desalojos y de despojos le ordenó a todos los juzgados que se averigüe antes de proferir una sentencia si este predio ha tenido o no ha tenido titulares de derechos reales de dominio ¿por qué? porque la costumbre y lo hemos hecho todos en el país de demandar a personas desconocidas e indeterminadas luego de solicitarle al señor registrador de instrumentos públicos del correspondiente circuito nos diga si ese predio había tenido o no había tenido titular y efectivamente como la relación de estos bienes en algunas partes comenzó a partir de 1976 y otros a partir del año 2002 entonces el certificado que el señor registrador siempre otorgaba era que no registra titular de derechos reales de dominio ahora y a raíz de esa sentencia T488 antes de que el juez profiera sentencia debe enviarle al Ministerio de Agricultura y al INCODER un oficio para que determine si en el Banco de Tierras aparece ese predio si no aparece significa que es un predio baldío o puede ser un predio ejido en consecuencia si es baldío es del Estado y no lo van a titular a favor de la persona que está reclamándolo ¿por qué? porque los predios baldíos son imprescriptibles y entonces tocaría a través del INCODER a través de un acto administrativo solicitar que le sea titulado y si es un terreno ejido es decir del municipio definitivamente toca entrar a comprarlo porque todos los consejos municipales del país tienen facultades con el señor alcalde para que le fijen el precio o valor económico de ese lote cuando se trata de demandar a personas que por uno u otro motivo han permitido la posesión del bien ya el asunto es más fácil pero demandar en este momento a personas desconocidas e indeterminadas la verdad que trae dificultad por lo que ya he explicado la posesión es una forma de adquirir la propiedad a través de la prescripción adquisitiva y todas las personas deben acudir a legalizar ese tipo de bienes para bien suyo para bien de la familia y para bien del Estado colombiano muchas gracias ¡Gracias!